Descubrí sobre mi espejo Que hay más que el reflejo que me da No hay manera de esconderlo No hay razón que le gane al corazón Descubrí que existe el miedo Y noté que no me deja soñar Y hoy tal vez sea el momento exacto Para salvar tomados de la mano Ni un minuto más Sé que puedo soñar Quiero cantar Decreto el sueño real Sé que podré No puedo cantar, Camileta Pero claro que el único tema era el grupal Pero déjalo Hoy quiero cantar Que el miedo no volverá Porque mi ángel guardián Sabrá el camino a tomar Hoy quiero cantar Decreto el sueño real Sé que podemos confiar Y nada no se tendrá Hoy quiero cantar Que el miedo no volverá Porque mi ángel guardián Sabrá el camino a tomar Por favor, que mi ángel guardián O aunque no becomes Tú no servirá Cuкусito el sueño real Te desped intenso Como si no v nur ve mientras beim Que esperas Necesito el sueño real No somos Y nada mal Necesito el sueño real Solo Te desped wilde Yo no No somos Necesito el sueño real Gracias por ver el video.